Como está la pandemia, conseguir un tanque de oxígeno es a veces muy complicado, a veces llega a ser muy costoso, para los que ahora sí vamos al día, pues es algo que a veces no tenemos previsto estar comprando. Debido al incremento de casos de COVID-19 y la difícil situación económica por la que atraviesan los mexicanos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Chimalhuacán, continúa con el préstamo de concentradores de oxígeno para pacientes contagiados que requieren del apoyo adicional de hasta 7 litros por minuto de oxígeno. Y que uno de mis familiares pues igual se encuentra delicado y requiere ahorita el concentrador para el oxígeno. Este programa inició en el mes de febrero por iniciativa del alcalde Jesús Tolentino Román Bojorquez a fin de ayudar a la recuperación de pacientes con COVID-19. El préstamo es gratuito y seguro, ya que el concentrador se entrega sanitizado, además de que es fácil de usar. Las autoridades del DIF hicieron un llamado a la población a seguir manteniendo las medidas sanitarias ante la tercera ola de contagios por COVID-19 a nivel nacional. Para mayores informes y requisitos, los interesados pueden acudir a las instalaciones del CDC San Pedro, ubicado en la avenida Morelos número 15 en el barrio San Pedro.